En la mañana de hoy, unos trabajadores de una empresa que estaban realizando labores de control del Camalote, una empresa contratada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, han sufrido un grave accidente. La barca en la que estaban trabajando ha volcado en una zona con muchos remolinos de agua, una zona de un azud, y desgraciadamente han fallecido tres trabajadores de edades comprendidas entre los 31 y los 60 años, tres varones, que se han encontrado con la muerte desgraciadamente ejerciendo esa labor que estaban haciendo. Eran profesionales, eran trabajadores experimentados y inmediatamente se ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda de sus cuerpos. Los dos primeros han aparecido inmediatamente y los han encontrado los compañeros que estaban trabajando en la zona, y el último ha aparecido en el Puente de Palmas, gracias a la colaboración de los bomberos y el grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil. Ya se han levantado los tres cuerpos y están en el Instituto de Medicina Legal para proceder a su autopsia. No se sabe, es una zona complicada porque hay muchos remolinos, pero en principio no tiene por qué haberse producido ningún accidente, puede ser que se haya enganchado la barca o cualquier incidente que tendrán que investigarse. En principio no tenemos por qué pensar que no, solo determinarán las causas, como digo, la investigación del mismo. Gracias. Gracias.